Hola, Gloria, leí tu escrito de ayer donde me pedías la canción Lo mejor de tu vida de Julio Iglesias. Claro que sí, es un placer cantarla y dedicártela. Yo esta canción ya la grabé hace más de un año, pero no me parece bien decirte que ya está grabada, me parece frío. Es muy bonito que un amigo o una amiga te pida una canción y la cantes para esa persona, en este caso para ti. Así que desde Barcelona, vuelo a esta nación, lo mejor de tu vida de Julio Iglesias. Vuelo a esta nación, como digo, para ti, con un sincero y sentido beso. También besos para tus hijas y un abrazo. Muy sincero para tu esposo. Lo mejor de tu vida. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu vientre era una colina cerrada. Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carnet. Vivo sentía, salvo a gente, me lo he perdido yo. Lo mejor de tu vida, me lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carnet. Tu inocencia salvaje, me la he bebido yo. Me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu cuerpo eras viva, de palma recién enfrentada. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tembraban tus manos, tan solo se las rozaba. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu ayer no existía, te salvabas solo el mañana. Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, el despertar de tu carnet. Tu inocencia salvaje, me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, el despertar de tu carnet. Tu inocencia salvaje, me la he llevado yo. Tu inocencia salvaje, me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida, te lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida, te lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, el despertar de tu carnet. De cita, Florio. Chao.